¿Qué es el modelo alternativo de vida? Un ecotel significa todo un estilo de vida, Paola, ¿por qué crear y abrir un espacio así para la gente? Pues yo creo que realmente es como una forma más económica de viajar, ¿cierto? Porque un hostal te lleva a ahorrar dinero, a conocer gente internacional y abrir un hostal en el campo, pues también te enseña todas las actividades del campo, como sembrar, como andar a caballo y todo esto, entonces esa es la idea más que todo de este hostal, ¿cierto? De tener una vida más tranquila en el campo. ¿Y cómo es un día en el ecostal? Si yo vengo a quedarme en este lugar, ¿cuáles son las actividades que ustedes invitan a la gente a que participe? Pues en realidad tenemos muchas actividades durante el día, porque como te digo es una comunidad internacional, pero también le enseñamos a la gente nutrición, o sea, por la mañana damos como una indicación de qué se debe comer o qué no se debe comer, también utilizamos muchas hierbas, ¿cierto? De la huerta para tomar, para consumir aquí mismo, entonces tenemos nutrición, tenemos siembra orgánica, ¿cierto? Tenemos clases, enseñamos ingleso, enseñamos español a los extranjeros, tenemos muchísimas actividades, también hacemos queso, hacemos yogur, hacemos mantequilla, hacemos todos esos productos que podemos hacerlo naturalmente y que son frescos. ¿El tema de los yogures y de este tipo de conservas es para venta a la gente que viene aquí a la ecostal o tú también comercializas estos productos, digamos, en el pueblo, en Amagá? No, pues en realidad lo hacemos como para consumo del hostal, ¿cierto? También lo hacemos para enseñarles a todas las personas que asisten a este lugar a hacer su propio yogur. Entonces consumimos solamente leche que la proveemos de la vecina que tiene sus propias vacas, ¿cierto? Entonces esto es leche fresca, esto es yogur, que lo realizamos y solo dejamos un poco más para continuar añadiendo leche. Entonces la bacteria que se encuentra en el yogur continúa fermentando la leche, la leche, así no tenemos que comprar mil contenedores o varios contenedores de yogur porque eso produce basura, ¿cierto? Y esto finalmente lo que vemos aquí que es como cortado con piña es un vinagre, entonces hacemos vinagre que es fermentado, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo necesita esta piña para fermentarse? Sí, pues en realidad entre tres o cuatro meses para que sea vinagre, luego si lo dejamos cuatro años, como sabemos, se produce chicha. Una de las ventajas también de tener el huerto es que te vuelves versátil, ¿no? Aprendes recetas nuevas con los productos que salen de la huerta, procuras no comprar productos extranjeros, sino lo que se produce localmente. Claro, claro. Y ustedes son vegetarianos además. Sí, claro que sí. Entonces retomando un poco lo de lo local, tratamos de consumir solo lo que se produce en este pueblo, ¿cierto? Entonces del café, del cafeicultor local. Y como somos vegetarianos, pues hemos estudiado por varios años cuáles son los elementos básicos de la huerta, ¿cierto? De las plantas, entonces sabemos que de pronto esto tiene mucho calcio, entonces no tenemos que consumir tanto queso o tanta leche, ¿cierto? O necesitamos proteína, la consumimos de un alga que también da alimento proteínico o de los fríjoles. Compras el café, pero ellos te compran a ti otros productos. O sea, eso es como se genera una red, una red entre ustedes, entre el área. Pues sí, en realidad nosotros le consumimos el café, pero ellos están muy contentos con la idea de que es permacultura. Ahí vienen, les damos cursos de permacultura, les enseñamos cuál es nuestro abono en diferencia al producto químico que ellos suministran, ¿cierto? Se dan cuenta que nosotros tardamos mucho más en que los productos crezcan porque el abono agiliza el crecimiento. Entonces a ellos les parece extraordinario que nosotros utilizamos nuestro propio recurso para sembrar nuestros propios productos. ¿Tú crees que la tendencia hacia el turismo va a tender a ser más sostenible y más ecológico o tú crees que esta es como una corriente de pocos? No, no, yo creo que esto tiene sentido. Sí, esto tiene sentido. Esto no creo que sea una moda. Yo creo que, al contrario, la gente está empezando a sentir que algo falta y por eso están viniendo a estos lugares, porque sienten que deberíamos vivir de alguna manera. Les invito a ser parte de mi grupo de amigos en Twitter, en 140 caracteres les doy información y consejos para que cuidemos nuestro planeta.